Mi nombre es José Pilar Cicaján, concejal Quinto. Gracias, señores. Buenos días. Mi nombre es Julio Cojón, síndico municipal. Gracias, buenos días a todos. Mi nombre es José Pilar Cicaján, concejal tercero. Buenos días para todos. Mi nombre es Juanita Ná. Roca, y soy la secretaria municipal. Realmente, buenos días a cada uno del presente. Mi nombre es Julio González, concejal de la municipal. Buenos días a todos. Mi nombre es Julio Cicaján, concejal de la municipal. Buenos días a todos. Mi nombre es Orlando Cicaján, concejal de la municipal. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Julio Malé, y se habla de la municipal. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Laura Eta, y soy la secretaria municipal. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Carolina Cicaján, concejal de la municipal. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Antonia Camel, represento interinamente a la municipal. Y si hay un candidato interinamente a la municipal. Buenos días a todos. Mi nombre es Juanita Ná. Roca, y se habla de la municipal. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Juanita Ná. Roca, y se habla de la municipal. y representante José de Cuntos. Buenos días, mi nombre es Juan Estil, Presidenta de José Cuntos. Buen día, Ivana Renales, Coordinadora Administrativa de Resulta de la Cámara de África. Buen día, mi nombre es Juan Estil, o de la Cámara de Cuntos. Buenos días, mi nombre es Juan Estil, presento a la febre en el que. Buenos días a todos, mi nombre es Juan Estil, miembro de la Comunidad. Buenos días a todos, mi nombre es Carmen Tínez Caló, Presidenta de José Cuntos. Muy buenos días a todos, mi nombre es Eugenio Chota, miembro de la Comunidad. Buenos días, mi nombre es Juan Estil, mi nombre es Juan Estil, mi nombre es Juan Estil. Buenos días a todos, mi comunidad es El Milagro de los Cintos, Patzón, Presidente de la Comunidad, de mi comunidad, y formo parte del Comune. Gracias. Buenos días, mi nombre es Catalina. Buenos días, mi nombre es Juan Estil, su secretario de la Comunidad. Buenos días, mi nombre es Juan Estil, represento a la parte del Comune. Por aquí el compañero. Buenos días, mi nombre es Eugenio Chajón, soy el jefe de la asociación de la Policía Nacional de Cintos de Patzón. Buenos días, mi nombre es Jorge López y soy asesor de la Municipalidad. Nuevamente, Gabriel Domínguez, asesor.